Buenos días y bienvenido a esta quinta clase donde vamos a ver la última instalación de PostgreSQL En este caso vamos a ver en la plataforma de CentOS Dentro de esas distribuciones de Linux Dentro de la familia de RHAB pues tenemos el sistema CentOS Y al igual que vimos en Debian De Linux y también Ubuntu Pues tenemos un Fedora, tenemos un Oracle de Linux Dentro de esas familias de RHAB En este caso pues vamos a utilizar el sistema CentOS Al igual que en los anteriores sistemas Como se trata de un Linux Pues tenemos este instalador de EnterpriseDB Luego De forma análoga al Ubuntu que tenemos el repositorio JAPTG Pues aquí tenemos el repositorio JUM Aquí tenemos el enlace para descargarnos lo que sería La última versión de PostgreSQL que sería la 10 Desde nuestra página oficial de PostgreSQL Donde podemos pues Mediante el repositorio JUM descargándolo Para un CentOS 7 Este instalador Dependiendo del tipo de la familia de la versión que utilicemos Y el sistema Tenemos Unos comandos Análogos ¿Vale? Si tenemos una familia para toda la familia RHAB De la versión 5 o 6 Excluyendo el sistema Fedora Tenemos el instalador de PostgreSQL Server Y luego tenemos el servicio de INITB Este servicio lo que realiza es La iniciación del CRASTE Con la cual pues Crear Los diferentes directorios y archivos del servidor Lo siguiente El siguiente servicio Eh De hk.config.postgreSQL.on Eh Con este lo que hacemos es Eh Inicializar el servidor O sea con esto ya Tenemos el servicio de PostgreSQL Iniciado Y eh Mantenido ¿No? O sea ya está Activo De forma Eh Análoga Pues Para la familia de RHAB De la versión 7 Y el sistema Fedora El comando de INITB Pues Es similar Y luego tenemos Eh Dos comandos más ¿No? Dos sentencias Con las cuales pues Eh Con en abre Pues Habilitamos ese servicio Lo Lo establecemos Lo dejamos que sea activo Y luego Eh Con el otro El otro comando Lo que hacemos es Que comenzamos ¿No? Que ya Lo inicializamos Estos dos comandos Serían los análogos Al CHK Config PostgreSQL 1 De la familia RHAB 5.6 De esta forma Pues Eh Ya tendríamos Nuestro servidor De PostgreSQL Activo Bien Bien Ya estamos en nuestra máquina virtual En nuestros centros Y vamos a proceder A lo que sería Realizar la instalación Mediante el propio repositorio De centros ¿No? Mediante el repositorio Jun Escribimos entonces Nuestra instancia Bien Bien En este repositorio En el que nos trae el sistema Eh Lo que tenemos es La versión 9.2 ¿Vale? Este sistema pues Está ya O soleto ¿No? La última versión que tenemos Estable Es la 9.3 ¿Vale? De ahí Pues Hacia arriba ¿No? Hasta la 10 Que es la última Versión que tenemos De PostgreSQL Entonces Eh La instalación que vamos a realizar Va a ser Eh Mediante el propio repositorio De PostgreSQL .org ¿Vale? El oficial Que ese pues Eh Si tenemos La versión .10 ¿Vale? Eh En este caso Pues Cancelamos Eh Esta instalación Y ahora lo siguiente Pues Sería Escribir Toda esa ruta ¿No? O sea Escribimos Pues La ruta de instalación Y desde donde vamos a descargar Este instalador ¿Vale? En este caso Pues Eh Es la versión 10 .2 ¿Vale? Porque es la última Eh Que tenemos En este sistema En este repositorio Va Eh Dos versiones Por detrás ¿Vale? Entonces Eh Procedemos A realizar Lo que sería Esta versión ¿Vale? Entonces vemos Eh La versión Es la La 10.2 ¿Vale? Le indicamos Entonces Eh Le vamos a decir Que sí Para Descargarnos Este paquete Eh Digamos El repositorio ¿Vale? Nos descargamos Pues El Repositorio En sí Y ahora Ya sí Eh Cuando vamos A instalar Eh PostgreSQL Estable 10 Pues Eh Nos aparece Pues La última versión ¿No? La que tenemos Estable Que es la 10.4 Y si le indicamos Pues Si queremos Continuar Con esta Instalación ¿No? Entonces Procedemos A instalar A descargar Bueno El paquete 10.4 Sus dependencias Y a instalarlo ¿No? Ya se ha instalado Nuestro servidor Ya tenemos El Servicio De PostgreSQL Instalado ¿Vale? Entonces Ahora lo siguiente Es Eh Instalarlo ¿Vale? Para Lo que sería El servidor en sí ¿Vale? Tenemos ya Pues Los paquetes En sí Y ahora Pues Vamos a A construir ¿No? El servidor ¿Vale? Según los comandos Que hemos visto Pues Indicamos Opcionalmente Este servicio Este paquete Para que sea Un servidor en sí Y así Pues Tenemos Eh Lo tenemos Disponible Lo siguiente Es Eh Dirigirlo Pues A la ruta Donde se ha instalado Y Eh Utilizar El comando Inidibate Entonces Nos Dirigimos Barra Vale Aquí es donde Tenemos Es El sistema Nos vamos A BIM Y aquí Tenemos Bien Aquí en este Este Setup Pues Le vamos A indicar El comando Init Db Para que Inicialice Lo que es La base De datos ¿No? O sea Construya Ese Subdirectorio De esa base De datos Una vez Que ya Lo tenemos Pues Lo siguiente Es Habilitar El sistema Vale Cogemos El comando System Dtl Ponemos El abre Nable Para que Este Y El sistema Con esto Pues Nos crea Digamos Un servicio Para Tener disponible El servidor Vale Y tenerlo Habilitado Lo siguiente Que vamos a hacer Pues A Ejecutarlo ¿No? Vamos a A comenzar Vale Ya Tenemos Nuestro sistema Inicializado Y levantado Vale Lo siguiente Pues Sería Realizar La conexión Con Nuestro sistema Bien Ahora Pues Para realizar Lo que es La conexión Pues Utilizamos La consola De PSQL El cliente Por defecto De PostgreSQL Le indicamos La base De datos Y el usuario Con el que vamos A conectarnos Y ahora Ya pues Tenemos El sistema Como ya está Habilitado Y la conexión Vale Ya tenemos Esta sesión Y ya podemos Realizar Pues Todas nuestras Actividades ¿No? Ya sea Crear las arquitecturas Para nuestras tablas Insertar los valores Modificarlos Todo Lo que realiza Un DBA ¿Vale? Entonces Podemos Utilizar El Comando Contra Barra Con info Para ver Pues Cuál es La conexión ¿No? Nos dice Que estamos Conectados A la base De datos Postgre Que es la que hemos Indicado Y con el usuario Postgre ¿No? Que son los Lo que hemos Indicado Y el Socket Que Va por el Barrabar Barra run PostgreSQL Eso quiere decir Que vamos Conectados Por locahost ¿Vale? También podemos Conectarnos Mediante La dirección IP ¿Vale? Ahí es donde nos Aparecería el nombre Del equipo O La dirección IP De ese equipo ¿No? De ese servidor De PostgreSQL Y el puerto Que es hacia donde Se dirige el claster Ya sea 5432 U otro ¿Vale? Luego Para salir De la sesión Pues podemos utilizar El contrabarra Q Y salimos de ello Con esto Terminamos esta quinta clase Y en las próximas Clases Pues veremos Ya lo que Sería realizar Las tareas ¿No? De un DBA Vamos a ver Pues Cómo se crean Esas tablas Cómo Insertar los valores Realizar las consultas Todo ello ¿Vale?